Es una novela identitaria, más que nada, de recoger la identidad de mi pueblo ecuatoriano y saber que en un espejo roto, en un añico, puedes verte tú integralmente. Es muy interesante porque es un hecho histórico, alrededor de una historia de amor, se cuenta sobre la abolición de la esclavitud negra en el Ecuador. Yo creo que Sandra, con esta novela, que en el fondo habla de la negritud, yo creo que ha topado temas fundamentales en la historia de los pueblos. Dentro de toda esa narrativa que tiene Sandra, que realmente te lleva a la época, también va sensibilizándote también con nuestro rol de mujeres.